Juan Felipe Silva Rodríguez se consolida como el mejor patinador de Barranca Bermeja tras su brillante actuación en la segunda válida nacional puntuable Grand Prix, realizada del 17 al 20 de octubre en Cal. Con una determinación inquebrantable, Silva se llevó dos medallas de plata en las pruebas de vuelta al circuito y 100 metros carriles, además de ubicarse en el sexto puesto en los 200 metros y cuarto lugar en los 500 metros más distancia. Estas destacadas posiciones le permiten mantener su liderazgo como el número uno del rating nacional. A pesar de una caída en la prueba de eliminación que le provocó una herida en la quijada y requirió cuatro puntos de sutura, Juan Felipe no permitió que el dolor le venciera. Su tenacidad lo lleva a continuar en las competencias, asegurando su lugar como el mejor patinador del país. Hoy Silva continúa haciendo historia al clasificar para los intercolegiales 2024 a nivel nacional, tras obtener tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce. Este joven talento ha subido lo más alto del podio, consolidándose como un referente de esfuerzo y superación. Juan Felipe representará a Santander en los próximos Juegos Juveniles Nacionales en Manizales del 15 al 17 de noviembre, con la expectativa de seguir cosechando triunfos ante su participación en los intercolegiales nacionales 2024.